¿A quién le importa el cuadrado de la hipotenusa? ¿A quién le importa qué hizo el zar con la princesa rusa? ¿Con qué limita Senegal y qué medida es la más corta en el sistema decimal? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa cómo se dice ratón en griego? ¿A quién le importa si a Nerón le calentaba el fuego? ¿Las coordenadas del compás? ¿Las toneladas que se exportan? ¿Cuál es la fórmula del gas? ¿A quién le importa? Póngame un cero, profesora, que no preciso esta lección Quiero aprender lo que me sirva en esta hora Póngame un cero, profesora, que usted también póngaselo Su clase terminó y aquí estoy yo Tratando de vivir mi propia historia ¿A quién le importa marcar el núcleo del predicado? ¿A quién le importa el cuaderno todo subrayado? Tantos papeles que llenar, tanto bla, 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 no se soporta Así estudiaba mi papá ¿Y a quién le importa? Póngame un cero, profesora Y póngame en el pizarrón Un corazón para la vida que enamora Póngame un cero, profesora Y usted también póngaselo en la imaginación Que aquí estoy yo Tratando de encontrar alguna forma De aprender mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!